Todos somos adictos al rock en español Continuemos el baile de este rollo de rojo Rock, rock, rojo, rojo Rock, rock, rojo, rojo Rock, rock, rojo, 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 rojo Los análisis tan alcohol de que ha bebido nuestro conductor Debido a su mal estado al final hemos chocado Después de tanto ruido hemos salido como hemos vivido El coche destrozado no entiendo nada estoy tan atontado No ha habido graves heridos desde hemos salido vivos Es que siempre estamos viviendo de noche Siempre tomando cosas viajando en coche Siempre acompañando a la madrugada Que a veces nos enseña su mala cara Siempre hemos sido los bajos del barrio Siempre hemos sido una cosa normal Que ahora vamos a la discoteca Y no tienes cuidado te mueven las piernas Eres un poco Ya sos el loco Eres una niña disimular Has sido tú ¿Te crees que no te he visto? Has sido tú Chicagó por ruido Has sido tú Jaquete Yo el morisco Has sido tú Has sido tú Has sido tú No voy en tren Voy en avión No necesito a nadie A nadie alrededor No voy en tren Voy en avión Voy en avión No necesito a nadie A nadie alrededor Porque no hay nadie A quien mi piel resista Porque no hay nadie Que yo quiera ver No veo televisión Ni las revistas No voy a nada Que no pueda hacer Por eso yo no voy en tren Voy en avión No necesito a nadie A nadie alrededor No voy en tren Voy en avión No necesito a nadie No necesito a nadie A nadie alrededor Cuando era niño Nunca fui muy listo Tocaba el piano Como un animal Yo sé que algunos Piensan que soy mi sol Pero yo tengo personalidad Yo soy de la cruz del sur Soy el que cierra Y el que apaga la luz Yo soy de la cruz del sur Aquí en Everywhere Aquí en Everywhere Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que puede Todo lo que puede Todo lo que será Estoy mirando como esas viejas ilusiones Pasando la muralla se hacen realidad Pero como el amor de ayer Pero como el amor de ayer Pero como el amor de ayer Vuelve a desaparecer 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 Es por amor Que al mundo yo le hago frente Y por amor Si caigo me levanto siempre Y acostado de camino Veo ángeles caídos Hay una fiesta Y es esta noche Baila conmigo Baila conmigo Ay si te pido dame Mírame Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Esa noche sólo quiero tocar tu canción Que todo sepa que en el cuerpo vos Que tengo ganas de gritar Que nada podrá ya parar este amor Este amor Ocho me quedo bailando por la vereda Dando vueltas, saltando hasta las estrellas Acurrucándome a decir tu nombre Como si fuese el primer hombre Que amor Que amor Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Soy Un chico de la calle Camino a la ciudad Con mi guitarra Sin molestar a nadie Voy Cortando cadenas Estoy creciendo Contra la miseria Y alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho tu voz Siempre la misma canción Ne, 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 qué vas a hacer Cuando sea grande Ne, 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 qué vas a hacer Cuando sea grande Estrella de rock and roll Presidente de la nación Ne, 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 qué vas a hacer Cuando alguien apriete el botón Cada noche Y amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos En fin La fortuna se ha reído de ti Sorprendido espiando En los bosques volviendo Y es mordido Por esta conversión La luna llena sobre París Ha transformado el hombre a venir Ha, la luna llena sobre París Ha, algunos francos cobra de mí Ha, uh, lo nombre en París Ha, uh, su nombre es Serín ¡Ah, uh, 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 uh! ¡No!